¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? La luna no fue tu padre, mi luz ojo la razón No fue tu padre de tus besos, ni de tu corazón La luna no fue tu padre, mi luz ojo la razón No fue tu padre de tus besos, ni de tu corazón No fue tu padre de tus besos, ni de tu corazón No fue tu padre de tus besos, ni de tu corazón No fue tu padre de tus besos, ni de tu corazón No fue tu padre de tus besos, ni de tu corazón No fue tu padre de tus besos, ni de tu corazón Dahééééé de tu corazón La subida Y esas son San San Buenas de amistos para mi favor Son así de esta manera Muchas felicidades Y así vamos a inicio El baile Muchas gracias Y así vamos a inicio Y así vamos a inicio